Desde tu llegada se ha hablado mucho de lo que le puedes aportar al grupo. Después de estas jornadas en las que has disputado cada uno de los minutos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ves al grupo? Y por supuesto, tu opinión del fútbol mexicano. Gracias. Bueno, la verdad es que empezando de atrás para adelante es un fútbol divertido. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Y un fútbol donde en las primeras jornadas gustó un poco entenderlo. Pero a raíz de eso, a nosotros que nos ama tanto ese deporte, pues es muy fácil ir detectando cómo es, cómo es a dónde está. A partir de ahí, con relación al equipo, me estoy sintiendo cada día mejor, cada día mejor con ellos, cada día conociéndolos más, cada día entendiendo cómo funciona. Para intentar, pues trae eso, trae experiencia para ellos, trae un espíritu que quizás ellos no tengan, porque el mundo nuevo está un poco sin ese espíritu necesario para poder competir, para poder hacer las cosas como se debe hacer en el fútbol. Pero es un proceso, todos los procesos son muy duros, todos los procesos son muy difíciles, pero ya llevo muchos procesos en la espalda, en la mochila, o sea, que no me asustan los procesos. Y sí lo que hay alrededor del proceso, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nosotros nos descentramos de lo que tenemos que hacer, pues costará más hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros planeamos. Bueno, la verdad es que dice que forma parte del show, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero en el show yo estoy en el palco, no en la platea. Entonces no puedo importarme cómo, lo que piensa la gente de mí, lo que piensa la gente de lo que crees que yo soy capaz, de lo que, o si ha llegado mi final, o si ha llegado eso, o sea, todo eso yo no me puede formar parte de mi vida, porque al fin y al cabo, todo lo que he construido durante toda mi trayectoria fue a base de trabajar, de concentrar en el trabajo, de concentrar en hacer las cosas bien, en concentrar y en mantenerme aislado, aunque es inevitable muchas veces, mantenerme aislado de todo ese show que es el fútbol, dicen que es entretenimiento, pero ese tipo de entretenimiento yo no lo conozco, porque al fin y al cabo, si uno no puede hablar de lo que no conoce, y uno no está en el día a día, uno no está en el trabajo, uno no está en el sacrificio, no está en el esfuerzo, entonces a partir de ahí, pues es lo que les queda, supone cosas, hablar, y por eso te digo, o sea, el problema hoy del fútbol es que mucha gente tiene poder en sus manos, tener el poder en sus manos, de pensar lo que quieran, de hablar lo que quieran, pero también se olvidaron de que nosotros tenemos el poder de escucharlos o no, o poder estar de acuerdo con ellos o no, al final pues hay dos mundos aquí, hay el mundo que cree y el mundo que hace, o sea, yo prefiero siempre el mundo que hace, el mundo que ejecuta, y el mundo que confía en aquello que hace, toda mi vida fue a base de eso, de confiar en lo que yo hago, confiar en mí mismo, yo pienso que al final, pues nosotros estamos en una jungla, como lo dije, nosotros estamos en una jungla, y tenemos que ser el león, al menos de nuestras vidas, y es lo que trato de hacer con la mía, yo soy el león de mi vida, y da igual la jungla que yo esté, da igual el hambre que yo tenga, yo nunca voy a comer hojas. ¿Qué tal Dani? Por acá, Adriana Maldonado de ESPN, un gusto saludarte. Preguntarte sobre el equipo, ¿aún hay tiempo de rescatar el torneo? Porque mucho se ha hablado de que desde tu llegada no se ganaba, todas estas críticas de las cuales ya tocas el tema, muchos resultados que estuvieron en sus manos, pero al final no se sostuvieron, ¿consideras tú que todavía hay tiempo de rescatar el semestre, y de que Pumas pueda jugar esa etapa de reclasificación? Mira, yo primero yo te digo que es normal, es normal que todo caiga a mi cuenta, porque bueno, al final pues, traigo conmigo una historia por detrás, entonces es normal, y yo los agradezco sinceramente, yo los agradezco, porque me enseñaron en mi trayectoria cuando era chiquito, que si vas a pelear, pelea con los más grandes, ¿sabes? Pero bueno, el más grande no tienes ganas de pelear, el más grande solo tiene ganas de trabajar, y cambiar los resultados, no hay otra manera, yo solo necesito que los chicos crean en lo que yo propongo, en lo que yo propongo en el trabajo, en lo que yo propongo, en pagar el precio por ser alguien, y no se conformar con un resultado, yo creo que la fase no es mala, la fase está mala, es diferente, son dos cosas diferentes, la fase está mala, porque si los resultados no vienen, pues la fase está mala, pero la fase no es mala, porque mira, nosotros jugamos al fútbol, trabajamos tres, cuatro horas al día, tenemos un buen sueldo, unos más que otros, porque bueno, cuando uno constrói más que otros, es normal que ganen más que otros, y también es normal que las atenciones, pues, se captan para uno, pero es normal también que las críticas, que las cosas, vaya con la gente que está preparada para eso, porque bueno, si hay una crítica, están los chavos todo el día en el teléfono, si ves muchas críticas, no sé cómo reaccionaría, yo pues no me cambia nada, porque bueno, al final, pues está fuera, yo no controlo lo que está fuera, yo controlo lo que está dentro, lo que está dentro dice, que yo tengo que despertar a las siete de la mañana, venir a trabajar, entregar lo mejor que yo tenga, si puedo construir un equipo espectacular, perfecto, si no puedo construir un equipo espectacular, voy a intentar sacar ellos del conformismo, de la posición de confort, de intentar, de creer que llegar a la cima, no, están empezando aún la carrera, están empezando aún su historia, entonces, hay que pagar un precio, hay que pagar un precio para conseguir las cosas, no es que vaya a venir yo aquí, y vamos a ser ganadores, ganadores se consigue, a base de trabajo, a base de entrega, a base de dedicación, a base de seguir un plan, a base de poner, pues, lo que hay que poner, o sea, los demás es como, es distracción, ¿sabes? La distracción normalmente es lo que te impide de llegar a los objetivos, la gente está hablando más del mundial que yo mismo, o sea, no, yo vine aquí a Puma, a hacer lo mejor que yo pueda hacer, yo vine aquí a Puma, a trabajar, yo vine a Puma, a intentar, pues, salvar las expectativas, luego si eso me lleva al mundial, o sea, yo vuelvo a insistir, lo mismo que yo dije hace, hace un par de meses, que yo, mi histórico dentro de la selección, es lo que me va a llevar al mundial, si ellos quieren o no, no es el hecho de yo estar en Puma, o yo estar en San Pablo, o yo estar en Barcelona, o yo estar en cualquier otro lugar, no es eso, porque el histórico ahí, el histórico, mi base siempre, cuando yo voy a construir algo, es el histórico, ¿cuál es tu histórico dentro de eso? Si luego, y luego es una cosa que huye de mi control, o sea, huye de mi control, tomar la decisión de llevar a eso, de llevar a aquel, o poner a eso, poner a aquel, no, no, y en mi control, mi trabajo, yo lo estoy haciendo, o sea, mi trabajo, yo lo estoy haciendo, y muy bien, gracias. No, no, mucho menos, como, como, lo dije inúmeras veces, y yo creo, que ustedes, pues, pueden recordar muy bien, yo siempre dije, que el nivel del fútbol mexicano, es brutal, lo que sí es cierto, es que ellos creen poco, son un poco desorganizados, en el macro, ¿no? La organización del campeonato, es un poco, ahí, ahí, se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores, de los jugadores, es muy alto, yo siempre digo lo mismo al Brasil, dicen que el nivel del México, no es muy alto, pero enfrentó recientemente, el mejor equipo de Brasil, con un equipo aquí, de México, y ellos no clasificaron, para la final del mundial, entonces, ahí, pues, es la balanza, de dónde está el nivel, y dónde no está el nivel, porque, bueno, al final, pues, todo el mundo rima, para su casa, ¿no? Pero, no, yo, yo ya te digo, yo soy, yo soy, sospecho para hablar, porque me gustan mucho, los buenos peloteros, que tienen México, lo que sí es cierto, de que, no se lo cree mucho, se conforman, es lo que, mi sensación, perdón, si me estoy equivocando, pero la sensación, de que, la gente es muy, muy conformista, ¿sabes? O sea, si escala para Europa, para ellos es la vida, si está en un equipo bueno, para ellos es la vida, no, mi hermano, la vida es vivirla todos los días, o sea, pensando que uno puede ser mejor, cada día, pensando que uno puede ser mejor, en todos los momentos, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y eso, al fin y al cabo, es lo que te va diferenciando, de la mayoría, o sea, yo lo que estoy viviendo aquí, es lo mismo que he vivido en San Pablo, me criticaron, me criticaron, me criticaron, me fui a las olimpiadas, y gané el oro olímpico, o sea, ¿por qué? porque mi foco está en el objetivo, y si el objetivo está ahí, no está aquí, ahí, ahí, el objetivo está ahí delante, y yo soy obsesionado por los objetivos, entonces estoy, y mientras hay, hay posibilidades, hay fe, hay esperanza, porque el trabajo, el trabajo, el fútbol es como la vida, el fútbol es como la vida, y la vida lineal es muerte, es arriba, abajo, arriba, abajo, y un momento eso va a cambiar, no sé, puede ser el próximo fin de semana, puede ser el otro, o sea, las cosas no, no desistir, las cosas, la cosa es no dejar de luchar, no dejar de pagar el precio aquí a los días, es como, no hay otra, eso no da, eso me telegana, o sea, hay una, hay una cosa que se lo estaba intentando pasar para ellos el otro día, que, que se dice que uno no sabe cuál es la receta, del ganar, pero que lleva huevo, lleva, eso es lo que yo intento pasar para ellos, lleva huevo seguro, hermano, si no lo tienes, pues, difícil, mira, yo te digo, una cosita, yo no barajo esas posibilidades, hasta que ellas no sean reales, ¿sabes? porque cuando, cuando yo, cuando yo empecé a barajar posibilidades de, 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 perder, yo ya perdí, o sea, no, no, yo no barajo esas posibilidades, yo siempre pienso que las cosas van a cambiar, porque yo siempre trabajo para eso, para que las cosas cambien, entonces, eso es, es que yo tengo un problema, o no sé, una virtud, pero yo soy muy positivo, yo siempre pienso que las cosas van a cambiar, o sea, que las cosas van a pasar, porque al fin y al cabo, yo, hay que trabajar, yo trabajo, entonces, yo creo mucho en esto, ¿no? Entonces, yo creo hasta lo último, o sea, no pienso ni en que nosotros nos vamos, que vamos a quedar afuera, no, 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 yo pienso que nosotros vamos a, llega un momento que va, la llave va a dar una vuelta, y nosotros pues vamos a empezar a ganar, eso es lo único, pero si no sucede, pues la vida continúa, la vida continúa, no hay, no hay ningún problema, y de todas formas, yo te voy a tirar un dato, que ustedes necesitan, necesitan apuntarlo, y no olvidar nunca más, solo va a ganar uno, los 18 van a fracasar, el resto va a fracasar, solo va a ganar uno, o sea, ese es el que va a salvarse, pues está bien ahora, después confronta con otros, y va afuera, la temporada que es, un fracaso, hermano, es como la vida, son los que ganan, hermano, son los que ganan, los que ganan son recordados, y muchas veces, lo intentan desacreditar, hasta los que ganan, imagínate la gente que está allá abajo, y entonces mi obligación, estando aquí en posición, es no dejar que estos caigan, en esto, en esto, todas esas picardillas, esas picantes que hay fuera, que no se dejen llevar por eso, porque eso no lleva a ningún lado, eso no lleva a ningún lado, eso lleva a frustración, eso lleva a, tú no coge el camino correcto, y el camino correcto solo hay uno, el que gana, el que no, da igual, por ejemplo, está la gente clasificada, ahí todos flores, todos flores, solo va a ganar uno, y bueno, hasta que, hasta que dure el campeonato, no sabemos quién es, así que, vamos para la siguiente, porque el que se rodea de fracaso, es el fracasado, tú tienes que mantenerte al margen de todo eso, al final, no frustrante, pero decepciona un poco, de que la gente no valore la oportunidad, porque la gente está muy, eso es una opinión particular, la gente está muy mirando el mundo hacia afuera, pero en el celular, el mundo hacia afuera, donde hay las dificultades, donde hay la pobreza, donde está la gente pasando dificultades, nadie se importa un carajo, como el perón de la palabra, nadie se está importando un carajo, pero están todo el tiempo mirando afuera, mirando el teléfono, la vida de los demás, pero puedes enfocar eso de alguna manera, porque la energía que está metida en el objetivo, es lo que tú quieres para la vida, y lo que yo quiero para la vida, es ganar, es lo que he hecho toda mi vida, soy obsesionado por ganar, y la situación esa, para mí, no es confortable, porque nunca pasé tanto tiempo sin ganar, entonces eso es un desconforto, es obvio que es un desconforto, para un ganador como yo, eso es un desconforto, pero el trabajo, el trabajo arduo, el trabajo duro, está para aquellos que pueden hacer, porque los demás solo queda opinar, entonces mi trabajo, mi misión, es intentar cambiar un poco de su mentalidad, en ese aspecto, o sea, es intentar cambiar un poco de su mentalidad, en ese aspecto, porque puede ser que nosotros, estuviéramos en otra situación, estuviéramos ganando, 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 y la primera de cambio, fuéramos fuera del torneo, es decepcionante igual, o sea, nosotros, lo que tenemos que agarrarnos, es de que las cosas, son mucho más, de lo que son, y para eso hay un precio a pagar, y si no pagas ese precio, no lo vas a conseguir, te lo digo yo ahora, no lo vas a conseguir, porque el precio paga, el precio paga el día a día, trabajando, trabajando duro, y trabajando muy duro, y si las cosas no salen, más duro aún, es eso, la misión es esa, es trabajar, 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 y trabajar, solo se cambian las cosas así, trabajando. Se aseguraba, o se decía, como bien lo mencionas, gente que está afuera, que habla mucho, que tú podías llegar a un club, diferente en México, se hablaba de Tigres, o América, ¿esto es real? No, mira, es una cosa, yo voy a dejar muy clara ahora, yo aquí en México, solo juego en Pumas, voy a decir lo mismo, que yo dije en San Pablo, en Brasil, yo solo jugaba en San Pablo, que era mi equipo, en Pumas, porque es el compromiso, que yo he asumido, yo no voy a cambiar Pumas, por otro lugar, o sea, si yo me voy de aquí, pues seguramente, no vas a un equipo de aquí, eso te lo garantizo yo, y me cobro después, si eso es cierto, o si las cosas cambian, el fútbol no puede ser, nunca esa agua beberé, pero el fútbol, yo puedo, y yo te digo que no, mira, yo te digo, voy siempre al revés, la ciudad me ha tratado increíble, yo me siento aquí, como en casa, de verdad, la gente es muy cálida, la gente es muy, es muy receptiva, la gente es, es un espectáculo, de verdad, de verdad, que estoy muy, 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 no sorprendido, pero muy encantado, ¿no?, de estar aquí, de estar conviviendo con la gente, por su, por su belleza, ¿no?, de alma, ¿no?, que es al final lo que, lo que cuenta en esta vida. Luego, yo creo que la siguiente pregunta, ¿no?, no, yo creo que no sería yo el que podría decir, o contestar eso, ¿no?, que yo aporto, ¿no?, sino que ellos, ellos podrían decir, ¿qué daño aporta?, ¿sabes?, porque yo, lo que hago aquí en Pumas, es lo que he hecho en toda mi vida, en todos los lados, en el que he estado, o sea, desde que he empezado ahí en, en mi pueblo, hasta Barcelona, hago siempre lo que hago, crear un buen ambiente, crear un ambiente saludable de trabajo, crear un ambiente de exigencia, crear un ambiente de que la gente, pues, se autoexija también, porque al final, pues, si uno no quiere dos, no pelea, pero al final, es que ustedes no pueden se olvidar de que eso es colectivo, y el colectivo, si no está bien, alguien va a pagar esa cuenta, y no pasa nada, si soy yo, como dice el otro, el Pumas me paga muy bien, o sea, puedo pagar la cuenta, tranquilo, sí, mira, yo estoy, yo creo que, de los lugares que más he corrido, quizás estoy corriendo muy mal, porque, quien corre mucho, corre mal, pero, todos los partidos, casi unos kilómetros, cuando no pasamos unos kilómetros, entonces, yo siempre, yo siempre, yo siempre soy partidario, yo soy old school, o sea, yo soy old school, soy de, de los que piensan, que el que corre mucho, corre mal, y yo estoy corriendo mucho, o sea, entonces, estoy corriendo mal, o sea, hay que mejorar en esto, en ese aspecto, hay que entender, para intentar evitar correr tanto, porque cuando corre mucho, pues no tiene la frescura necesaria, para poder hacer las acciones, mejoradas constantemente, porque siempre está, con el ahogo, del sobreesforzo, entonces, hay que intentar mejorar en ese aspecto, como te dije, yo soy un obsesionado de fútbol, siempre estoy estudiando, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo, cómo puedo, pues servir a mis compañeros, cómo puedo pasarles buenos balones, cómo puedo ayudarles, siempre pensando, pues en el colectivo, porque al fin y al cabo, fui como constructor de mi vida, en el colectivo. Para ti, en específico, qué es, qué ha sido lo más, en cuestiones de adaptación, qué ha sido lo más complicado, para ti, en el, tanto en Pumas, como en el fútbol, en el nivel de fútbol mexicano. Pues la altura, eso es un ahogo continuo, es un ahogo continuo, es, yo, yo, estaba hablando en broma, no, porque después que jugamos en Barcelona, la gente empezó a hablar mucho, no, a disparar mucho para Pumas, y yo siempre decía una cosa, ponerles al Barcelona, a mediodía, en nuestra, en nuestra cancha, con el ahogo que uno lleva ahí, y que juegan primer toque, ya me gustaría verlos aquí, a ver, a ver qué, qué es el, cuál es el resultado que ellos, que ellos dan, ¿sabes? porque al fin y al cabo, parece muy fácil, pero no es, te lo digo yo, que no es muy fácil, es muy difícil, es muy complicado, pero uno va adaptando, eso es parte del proceso también, porque si uno, pues empiezas a mirar, de que, jugar ahí, a primer toque, es casi imposible, es como, si no, si no llueve, gracias a Dios, no, no se puede jugar, el primer toque, porque el balón, siempre te viene picando, el campo es, es más blando, de lo normal, y junta todo eso, y luego, pues los amigos ahí, que nos ponen para jugar, mediodía, o sea, señores, nos quieren matar, todos, seguro, pero bueno, son, son parte del proceso, ¿sabes? hay que estar, hay que sobreponerse, a eso también, o sea, yo estaba bromeando, el otro día, ya me gustaría, que nos da cancha, fuese como la, la de Pachuca, el otro día, que estaba un espectáculo, ¿sabes? puede jugar de primera, puede, pues, tener un poco más, de control del balón, aquí no, aquí necesita, jugar con, 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 una pistola de juguete, para matar el balón, antes que venga, ¡pah! está muerto, ¿sabes? porque es imposible, es imposible, pero bueno, también es parte del proceso, nada, nada, o sea, nosotros tenemos que sobreponernos, y sobreponernos, sobreponernos, al fin y al cabo, vuelven a decir, resultado, si no viene, pues te van a, te van a disparar, pero bueno, hay que ir con chaleco, antebada, hay otra. Siguiente pregunta, Brian Sales, de Bolavip, Dani, Brian Sales, de Bolavip, dos preguntas, me lo permites, la primera, ¿cómo has visto el tema, del arbitraje, constantemente en los partidos, eres la persona que se acerca, hablar con, con el silbante, algunas cosas, como que, no te parecen, es la impresión que tengo? yo, yo siempre, la verdad que, siempre le dejo, sabes que haga su trabajo, pero, se para mucho el partido, sabes, el partido siempre hay, siempre hay, calmaría, sabes, y eso es lo que yo digo, bueno, acelera, 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 yo siempre, me acerco, la mayoría de las veces, para decir, mira, acelera, está tardando mucho, para nosotros, cuanto para ellos, cualquier jugada, pues se para mucho, bueno, que lo haga eso, al mediodía aquí, gracias, porque así, uno puede, puede respirar, pero en otro lado, no, que flue, que flue el juego, que flue el juego, al final, pues es una, es una cosa, que, que me da mucha, mucha pereza, sí, pero, no hablo mucho de ellos, porque al fin y al cabo, ellos tienen un trabajo muy difícil, muy difícil, muy complicado, porque, todo el mundo protesta con ellos, hasta los aficionados, o sea, su mamá tiene que ir con casco, porque, no, la profesión es muy difícil, muy difícil, yo no hablo de ellos, porque, no me gustaría estar en su, en su, en su pellejo, al fin y al cabo, ellos, ellos siempre están siendo juzgados, y ser juzgado, no es muy bueno, no es muy bueno, están todo el tiempo, si eso, si aquello, si acertan, si fallan, si es gol, si no es gol, si falta, si es el VAR, no sé, no, déjela en paz, déjela en paz a ellos, si no, ponte tú ahí, a ver, a ver cómo lo hace, entonces, no me gusta hablar de ellos, porque su profesión es, más difícil que la nuestra, seguro. Y la segunda, ¿qué virtudes encuentras en, en Andrés Lillini, lo conociste ya con el tiempo, que llevas trabajando, ¿qué nos puedes contar de él? Mira, yo creo que es una, es una, una persona con muchas ganas de triunfo, ¿sabes? con muchas ganas de triunfo, que se molesta mucho, eso me identifico mucho con él, se molesta mucho cuando el equipo no gana, cuando el equipo no hace el trabajo, cuando el equipo no, no, no sigue el plan, y en eso, pues estamos, estamos muy, muy, muy igualados, porque también, eh, yo soy igual, o sea, me gusta que el equipo siga el plan, porque, pues, atrás de esto, hay todo un estudio de la gente, que no se ve mucho, que no aparece mucho en, 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 en la tele, pero que hace un trabajo brutal, para estudiar los adversarios, para que nos, nos dé más o menos el plan de juego, y muchas veces, cuando no seguimos el plan de juego, pues, estamos imputados, tanto él como yo, o sea, heavy, heavy, porque bueno, si planeamos y seguimos el plan, la chance de, de conseguir el objetivo es más grande, ¿no? Porque, pues, si no, al final estás, está, no estás respetando el trabajo de la gente, que está ahí mirando, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pero eso son, son, son cosas, es un proceso, ¿no? Y vuelvo a insistir, me gusta hablar de proceso, porque son gente muy, 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 muy joven, sobre todo de mentalidad también, son muy, son muy joven, no vivieron muchas cosas, no vivieron muchas cosas, vivieron muchas cosas, pero, en otras, en otra área, en el fútbol no vivieron muchas cosas, porque no estuvieron, en muchas ligas, no coincidieron con mucha gente, no entenderon mucho eso, entonces, es lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos tratando de hacer, hacer, hacer equipo, hacer piña, e intentar, pues, cambiar los resultados, y, vuelvo a insistir, lo mismo que yo le digo a él, nosotros tenemos que luchar, nunca puede dejar de luchar, nunca puede dejar de, de, de trabajar, o sea, para mí el trabajo es todo.